A partir de este año, todos los hospitales comarcales de la Comunidad dispondrán del equipo de telemedicina con el que se implanta el programa Teleictus. Todos los hospitales de la Comunidad Valenciana estén conectados con los tres hospitales de referencia, que son la FEE y el Clínico en Valencia y el General de Alicante, y pronto entendemos que será el General de Castellón, que estén conectados de tal forma que podamos acortar los tiempos de respuesta ante un paciente que sufre un ictus. Así que hoy asistimos a una demostración. Cuando un enfermo llega a un hospital comarcal, se activa el código ictus, guiados por profesionales de la unidad de referencia de ictus, en este caso en el Hospital La FEE de Valencia. ¿En qué mes estamos? En enero. Estuvimos pasando la escala de NIMS, el nivel de conciencia y ya hemos visto que está. ¿Habéis realizado ya el primer escáner? No lo he realizado, no lo he invitado por el cabestrito, no es una manera de usar. Reducir el tiempo de atención al paciente de 180 a 90 minutos multiplica por dos las probabilidades de una evolución satisfactoria del paciente y la posibilidad de que presente secuelas es mucho más baja.